El Consejo de la Cultura da a conocer resultados del programa Otras Instituciones Colaboradoras. En el caso de nuestra región, la institución beneficiada fue la Corporación Museo de Arte Moderno Chiloé, con un monto adjudicado que asciende a los 66 mil millones de pesos. Se trata de un museo más austral del mundo, cuya arquitectura, colección y mantención son claves para el sector de las artes visuales. Además, fue reconocido en el año 2013 por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con el sello Excelencia en Artes Visuales, por su aporte cultural al país.